Miércoles, semana 14 del Tiempo Ordinario Año Par Doce apóstoles para proclamar que el reinado de Dios está cerca Mateo 10, del 1 al 7 Vayan a las ovejas de Israel Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias Estos son los nombres de los doce apóstoles Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos Santiago, el hijo de Alfeo Y Tadeo, Simón, el cananeo Y Judas Iscariote, el que lo traicionaría A estos doce, Jesús los envió a misionar Con instrucciones siguientes No vayan a tierras de paganos Ni entren en pueblos de samaritanos Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel A lo largo del camino proclamen El reino de los cielos está ahora cerca Jesús nombra como apóstoles Es decir, como enviados A doce discípulos varones Que simbolizan a las doce tribus de Israel Y representan así la universalidad del pueblo de Dios Es un grupo heterogéneo De diversa extracción y mentalidad Unos pescadores Un recaudador de impuestos Colaboracionista romano Y considerado publicano pecador Un celote del partido político-religioso Y unos judas Cuyo destino ya se anticipa como traidor Encabezan la lista dos grupos de hermanos Y al frente de los doce, Pedro Como centro y unión de todos, Jesús Este grupo en segundo lugar Ha de continuar la tarea evangelizadora de Jesús Y su proclama será anunciar El reino de los cielos está ahora cerca Para ello, Jesús les da su mismo poder Y les hace unas recomendaciones Su poder es un instrumento liberador Una herramienta de humanización Para que ese reino se vaya haciendo realidad Le dio poder sobre los malos espíritus Para expulsarlos y para curar Toda clase de enfermedades y dolencias No es un poder para dominar a otros Como el poder de un jefe de nación O un soldado romano Los envía de manera prioritaria A las ovejas perdidas del pueblo de Israel Ellas especialmente Necesitan consuelo y esperanza Necesitan salvación Esa buena noticia Que es el reinado de Dios Que ya está cerca Aunque la misión a la que envía Jesús Tiene un destino universal Como les dirá en el envío final Hagan discípulos entre todos los pueblos En sus recomendaciones le dice ahora Que no se dirijan a países paganos Sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Esta frase Según los biblistas Puede referirse A todo el pueblo de Israel Como en particular A los pobres y marginados del pueblo Gente humilde y oprimida Teniendo en cuenta Que los pobres y abandonados Eran los preferidos de Dios En tercer lugar El profeta Oseas En primera lectura Denuncia a Israel Viña frondosa de Dios Porque cegada en su abundancia Se ha considerado autosuficiente Y no necesitaba más de él De modo Que se ha entregado a la idolotría Y ha dejado a un lado El culto a Dios verdadero Basado en el temor de Dios Y en la justicia Pero a él Le da una nueva oportunidad de salvación Siembren según justicia Cosechen con lealtad Están a tiempo de buscar al Señor El grupo de apóstoles Elegido por Jesús No es un grupo de élite De ningún tipo Ni un grupo homogéneo De extradición o pensamiento Es más bien Un grupo de gente sencilla Bien dispuesta Para escuchar la palabra Y ponerla en práctica A ellos Tan diversos Jesús encomienda La proclama del reino Y les da poderes especiales Para que se vayan realizando Los envía A una misión urgente Y con destinatarios Prioritarios Las ovejas perdidas Pero no es preciso ahora Que entre en casas de paganos O en ciudades de samaritanos Sino aquellos más necesitados Del pueblo de Israel También hoy el Señor Nos envía A quienes más necesitan Empezando por casa Miremos a nuestro entorno Y escuchemos Lo que nos señala su voz Como escribe el profeta Oseas Dios da nuevas oportunidades A su pueblo Y a cada uno de nosotros Siempre según justicia Están a tiempo De buscar al Señor El Señor Jesús Necesita colaboradores Que primero Intimen con Él Y aprendan con Él Lo que significa La proclama Y la realización del reino Junto a Él Se van formando Y van interiorizando Su modo de proceder Y después Los envía Con su autoridad Y poder Escuchemos su voz Dispongámonos A su llamado Y ojalá Llevemos a cabo Con decisión La misión Que Él nos encomiente Les saluda Y bendice En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo País Mariano Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo